Si tú supieras lo que siento Cada día al despertar Si tú entendieras que me duele el corazón Porque no estás Estar sin ti es mi castigo Por haberte hecho llorar Es imposible no extrañarte Y dejar en ti pensar Aún no consigo no olvidarte Ni lo creo poder lograr Pues te metiste muy adentro Y no te puedo sacar Ya lo he intentado con las fuerzas Que aún me quedan Mas no lo logro Y tus recuerdos me condenan De vez en siempre te recuerdo Allá por las madrugadas De vez en siempre te recuerdo Al respirar por las mañanas Hasta la taza de café Que tú dejaste me reclama Que haber dejado que te fueras Fue mi peor error De vez en siempre te recuerdo Cada vez que yo respiro De vez en siempre te recuerdo Y no te olvido Y mil botellas de tequila Que me abierto pa' olvidarte Te borran de mi mente Y de mi corazón Aún no consigo no olvidarte Ni lo creo poder lograr Ni lo creo poder lograr Pues te metiste muy adentro Y no te puedo sacar Ya lo he intentado con las fuerzas Que aún me quedan Mas no lo logro Y tus recuerdos me condenan De vez en siempre te recuerdo Allá por las madrugadas De vez en siempre te recuerdo Al respirar por las mañanas Hasta la taza de café Que tú dejaste me reclama Que haber dejado que te fueras Fue mi peor error De vez en siempre te recuerdo Cada vez que yo respiro De vez en siempre te recuerdo Y no te olvido Ni mil botellas de tequila Que me abierto pa' olvidarte Te borran de mi mente Y de mi corazón De vez en siempre te recuerdo Veinticuatro horas al día Y aún muriéndose que te voy a extrañar Por siempre te voy a extrañar Te voy a extrañar